Bienvenidos a una nueva mañana de radio, además es viernes, viernes 15 de diciembre ya del año 2023. Como dice el anuncio de Campofrío, España es una familia disfuncional, el cual no lo es. Cada familia tiene sus cosas. Las familias son, como se dice ahora, plurales y diversas, y con identidad, y con raíces históricas también. Es posible incluso que cada familia tenga un idioma propio, si usted lo piensa un poco. Bueno, ¿qué es la familia? Sino entenderse entre diferentes. O intentarlo. O aguantarse, en el caso de no conseguirlo. Naturalmente que las familias son plurales. O Núñez Feijón no tendrá en la suya alguien que simpatice con su mar. ¿Se sentará Yolanda alguna vez a cenar con un votante de Vox? ¿De su entorno, inmediato? ¿Entre los amigos hombres de 40 años que tiene Sánchez, habrá algún recalcitrante hombre de derechas? ¿Tendrá él, presidente, algún amigo de derechas? Y dice, por supuesto, Puigdemont. No, ya, pero... Puigdemont amigo no es. Familia sí es, pero amigo no. Por eso, como es familia, hay que redoblar el llamamiento este, ya que estamos en Navidad. ¿Qué es Navidad, presidente? ¿Qué es Navidad? Ya está bien de tratar a Puigdemont como si le oliera el aliento. Como si fuera el cuñado apestado. Hay que aprovechar estas fechas, presidente. La fecha, la suya es una familia numerosa. Es la gran familia progresista separatista. O en esta nueva temporada es la familia y uno más desde que han adoptado a Puigdemont. O Puigdemont les ha adoptado a ustedes porque uno ya no sabe cómo es. Es que Junts tiene razón, presidente. A estas alturas del proceso de blanqueo, de rehabilitación y de encumbramiento del prófugo, carece de sentido que usted le siga haciendo el vacío. Si su partido, el PSOE de la palabra dada, ha reconocido a Puigdemont como interlocutor deseable. Como encarnación viva, no se sabe por qué, de las esencias catalanas. Si el PSOE no tiene inconveniente en verse con Puigdemont una vez al mes en Suiza. No solo eso. Si predica que estas reuniones de trabajo, con damo de compañía salvadoreño incluido, son un modelo de entendimiento entre diferentes y bla, 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 bla. Si a Puigdemont le tratan de presidente en el exilio y celebran que vuelva a la actividad como operador político. Oiga, entonces, ¿por qué Sánchez le despreció una reunión? ¿Qué altura de miras es esta que le hace ascos a un progre, tan progre y tan necesario como Puigdemont? Dicen, no es que le cae mal Puigdemont. Bueno, eso es recíproco, que a Puigdemont también le cae mal Sánchez. Y a Sánchez también le caía mal Pablo Iglesias y le puso una vicepresidencia. Estamos hablando del progreso de España, del bienestar, de la convivencia entre los españoles, los catalanes, el resto de los catalanes, el resto de los españoles. Es que Junts tiene razón, de líder de partido a líder de partido, ya está bien de enviarle subalternos a tipo Zerdán, al presidente Puigdemont. Además, si el PSOE le da trato de presidente, pues se lo pone en bandeja al señor Turull para que exponga que este que viene, porque habrá encuentro, este será el encuentro entre los dos presidentes, digas así, ¿no? De tú a tú, los dos presidentes, de igual a igual, de Estado a Estado. Farán una reunión com cal per parlar del tema de la negociación que ha hagut i d'aprofundir en la resolución del conflicte polític, perquè puguin parlar els dos presidents. Los dos presidentes. Se lo dijo el señor Turull a Yerayet Maniera, ¿no? Se lo dijo con la naturalidad de quien cree haber obtenido del PSOE el reconocimiento de la realidad puigdemónica. Esta es la cosa, ¿no? Mano a mano, tú a tú, el presidente del gobierno de España, con el prófugo procesado por corrupción en rebeldía, todo de norte. Todo de norte. El progresismo era esto. El progresismo era esto. ¿Va a haber reunión? Pues por supuesto que la habrá, porque está pactada, la reunión está acordada. Es uno de los... Dice, no apareció en el documento. Bueno, ya tampoco aparecía lo de Bildu y la alcaldía Pamplona, pero de hecho ahí no había ni documento, pero mira cómo acababa saliendo. Pues habrá reunión, por supuesto que sí. Ayer le preguntaron los periodistas a Pedro Sánchez. Dice, presidente, ¿entonces cuándo va a ser la reunión? Y entonces Sánchez tiró de truco, claro, y se fue. Veo mi agenda, y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Algún día tenemos que hablar, por cierto, de la agenda de los presidentes de gobierno en España, que de pública tiene los actos oficiales que hacen fuera del Palacio de la Moncloa. Ahora, la agenda de con quién y por qué se reúne cada presidente dentro del Palacio de la Moncloa, esa agenda no... Esa es perfectamente opaca, ¿no? Estados Unidos tenía la costumbre en Washington, en la Casa Blanca, de que la agenda del presidente era perfectamente transparente. Se sabía con quién se reunía y por qué se reunía y para qué se reunía. Trump lo quitó. Biden no sé si lo ha retomado, por cierto. Pero bueno, digo, es verdad, el presidente mira su agenda y ahí no le sale reunión con Puigdemont en los próximos días, porque la agenda del presidente es a una semana vista. Ya es curioso, por cierto, que le estén preguntando por una reunión de partido. La reunión con Puigdemont será de partido, ¿no? De PSOE y Junts. Y el presidente invoque la agenda de presidente de gobierno. Es como Junts tiene razón. Al final esto no es una reunión de partido, o entre partidos. Es una reunión entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña en el exilio. Al final el presidente le sale que también está interpretando la reunión con Puigdemont como una actividad presidencial, no de partido. De presidente a presidente y de bromista a bromista. Bueno, que no aparece en su agenda, pues de ese tiempo, presidente, siga mirando la agenda hasta que salga. Si cambia de opinión no va a cambiar de agenda. O sea, que lo de Junts no es una invitación, es un recordatorio. Que no están invitando o sugiriendo a Sánchez que se haga una reunión, le están recordando que la tiene pendiente. Digo, este punto del acuerdo, la foto de la rehabilitación plena de Puigdemont, no aparece en el documento que el PSOE firmó a Junts per Catalunya. Fíjate con... Lo cual, por cierto, acredita que la transparencia que se predica, pues no está, ¿no? No aparece. Pero bueno, que tampoco hay documento del pacto con Bildu para entregar Pamplona y Pamplona ya entregada. Si es que lo que hay que preguntarle a Pedro Sánchez no es si se va a reunir con Puigdemont. Lo que hay que preguntarle es ¿por qué no se ha reunido todavía? Vladimir Putin se organizó a sí mismo ayer un show en televisión disfrazado de rueda de prensa en el que se definió a sí mismo como demócrata y luego, pues, hizo algunas otras bromas. Sí, por ejemplo, respondió a preguntas filtradas de Ciudadanos Anónimos. Una señora se quejó del precio de los huevos y Putin respondió que le encantan los huevos fritos y que de joven era capaz de comerse hasta 10 huevos fritos para desayunar. Luego hablan de empatía, ¿eh? Te preguntan por el precio de los huevos y tú presumes de comértelos de 10 en 10. Este show incluyó una conexión en directo con el Donbass es decir, con territorio de Ucrania controlado por el ejército ruso y fue el aperitivo perfecto para que luego Putin presumiera de que la esperada contraofensiva ucraniana esperada hace meses pues nunca logró deshacer la invasión rusa perdón, la operación especial de seguridad. Sabido que para Putin lo que se está liberando en Ucrania es la lucha entre el bien y el mal. El bien es él, el mal es todo lo demás. La extrema derecha que gobierna Ucrania. Y que tiene a Zelensky como... al nazi Zelensky como máximo exponente. Es judío, sí, pero nazi, según Vladimir Putin. Palabra de Putin. Un nazi del tercer Reich. Al que Europa debería levantar un muro. Según Putin. El caudillo ruso no es tonto y sabe que Ucrania empieza a pagar el precio del desgaste. Del desgaste de su ejército. Del desgaste de su gobierno. Del desgaste de la población ucraniana y también del desgaste de los aliados internacionales de Ucrania. A Biden le está pidiendo cuenta de su oposición por el dineral invertido en una guerra que no acaba y que no se sabe cómo ni cuándo acabará. Y en la Unión Europea, ahora que llegan tiempos de ajuste económico, pues existe también el riesgo de que Ucrania deje de ser una prioridad. Por eso el mejor mensaje que podían enviar ayer los 27 a Vladimir Putin es la apertura del proceso para incorporar Ucrania a la Unión Europea. Que es la manera de decirle a Putin que la alianza entre la Unión Europea y Ucrania es una alianza sólida y no sujeta a coyunturas bélicas. Claro, dentro de la Unión Europea tampoco hay unanimidad a este respecto. El señor no en este asunto es el primer ministro húngaro, el señor Orban. Contrario a dar aliento a Ucrania. Ayer fue persuadido a abandonar la reunión en la que se votaba este asunto del proceso de adhesión porque con Orban ausente entonces sí había unanimidad de los presentes. Claro, hubo que hacer un previo pago que es la manera de evitar el veto de Orban fue reabrirle a Orban el grifo de los fondos europeos. Es que está muy cuestionada la independencia judicial en su país porque el gobierno de Orban es lo que... Ya, bueno, pero... A cambio de una cosa viene la otra. Y sin embargo, a pesar de la reapertura del grifo de los fondos europeos lo que no han conseguido los demás gobernantes es que Orban dé su brazo a torcer en el asunto de los 50.000 millones de euros que estaba previsto aprobar hoy como ayuda nueva, adicional o excepcional a Ucrania. Esto lo sigue bloqueando Hungría salvo que a lo largo del día cambie algo en el Consejo Europeo. Abrir el proceso de adhesión de Ucrania no significa que la Unión Europea vaya a ser ampliada hasta el Donbass pasado mañana. No significa. No es un secreto que hoy Ucrania no cumple los requisitos para ser un Estado europeo. Entre otras cosas por el bajo grado de transparencia de su administración pública y el alto grado de corrupción. Pero sí significa que la Unión bendice a Ucrania como uno, si no uno de los nuestros y por lo menos casi uno de los nuestros. Mantener la posición, la postura, la palabra mantener el compromiso dado a los ucranianos tiene un valor enorme en estos tiempos de relativismos y de bandazos. Al gobierno de España y al presidente Sánchez hay que reconocerle en este asunto su coherencia y su convicción. Carlos Alsina en Onda Cero Gracias.